Se murió el negrosimón, el fruterito del pueblo Como quería de ser negros en toda la población Y murió un viejo pipón, cual pipón El asentado del pueblo Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a la poza van a dar Miren que casualidad que a la tumba van a dar Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Calaveras con las francas Si se llevan al panteón y tú sabes lo que queda Calaveras con las francas